Ahora mismo vamos a establecer un contacto en vivo y directo al Palacio de Gobierno, exactamente al Salón de Prensa Simón Bolívar. Nuestro compañero Asdrúbal López Grafe nos comenta acerca de una rueda de prensa que se va a realizar. Asdrúbal, feliz tarde. Adelante. Saludos, Jocelyn Barri. El contacto lo establecemos desde la Sala Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. A propósito de este encuentro que estará sosteniendo el Centro de Poder Popular para la Comunicación y la Información Jorge Rodríguez con medios nacionales e internacionales. Escuchemos sus palabras. Muy buenas tardes. En nombre del presidente Nicolás Maduro Moro y del gobierno bolivariano queremos darle la bienvenida a todas las hermanas y hermanos que provenientes del planeta entero, de países de todo el mundo, han venido en estos días a cubrir la elección número 24 en los últimos 18 años en Venezuela. Venezuela es un país que gracias a las inmensas oportunidades de participación que brinda esta constitución, nuestra constitución aprobada en 1999, tiene una profunda vocación participativa en eventos electorales, elección de presidente de la República, de gobernadores regionales, de alcaldes y alcaldesas municipales, de parlamentos en los tres ámbitos territoriales, parlamento nacional, parlamento regional y los parlamentos municipales nominados consejos municipales, referendos de todo tipo, referendos aprobatorios, referendos revocatorios, referendos consultivos, referendos abrogatorios, todas esas figuras que contempla nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha permitido que quizás tengamos un récord mundial en convocatoria a eventos electorales. Este es el número 24 que se realiza en los últimos 18 años. Hemos tenido una campaña electoral muy intensa, todos los candidatos participaron de manera activa en este evento electoral, hoy está transcurriendo la llamada veda electoral. La campaña electoral culminó ayer a las 12 de la noche y se establece un periodo en el cual los candidatos no pueden establecer ningún tipo de mecanismo proselitista relacionado con la elección. Estos son días de instalación de las mesas electorales. Según la información que proviene de nuestros propios testigos, a esta hora, casi la una de la tarde del día de hoy, más del 70% de todas las mesas electorales han sido instaladas. Son 38 mil mesas electorales, son mesas automatizadas. Venezuela tiene un sistema electoral automatizado, absolutamente transparente, eficaz, muy rápido en el desarrollo de la votación y luego del escrutinio y de la transmisión de resultados para la totalización. No hemos tenido ningún tipo de incidente. Agradecemos al pueblo de Venezuela toda la vocación pacífica, democrática que ha demostrado durante la campaña electoral y aspiramos que esa vocación se mantenga firme en las horas siguientes y el día de la votación el próximo domingo 20 de mayo. Como estamos en veda electoral, no puedo hacer ningún tipo de alusión a las candidaturas que están en lisa el día de hoy, pero sí quisiera, el presidente Maduro nos comisionó para tener un encuentro con ustedes y solventar cualquier duda que quieran tener. Así que estoy completamente a sus órdenes para responder las preguntas a que hubiera lugar. Sí, señor ministro. En primer lugar, formula la pregunta Mohamed Radi de Alma Yadin. ¿Estoy metido en tremendos aprietos? La pregunta es, ¿usted cree que en caso de un triunfo del chavismo a través de una victoria del presidente Nicolás Maduro, ¿cree que Estados Unidos estará dispuesto a patear la mesa? ¿Cuáles son los escenarios posibles en ese sentido a lo interno y a lo externo? Sí. Fíjese, es muy curioso que quizás también ostentamos el récord mundial de ser la única nación del mundo entero que es agredida por convocar a eventos electorales. Eventos electorales, además, caracterizados por la absoluta transparencia del desarrollo de esa elección. El propio expresidente norteamericano, Jimmy Carter, señaló en el año 2004 que el sistema electoral venezolano era el sistema más perfecto, fueron sus palabras textuales, del mundo entero. La Unión Europea certificó en el año 2005 que el sistema electoral venezolano era un sistema absolutamente transparente. No solamente el centro cárter, la Unión Europea, la observación internacional nutrida que siempre acude a estos eventos electorales, así lo ha señalado. En el fondo lo que hay es una acción de agresión contra Venezuela. No están en modo alguno preocupados por el desarrollo del evento electoral y las condiciones en que ese evento electoral se suscita, porque es muy curioso que estén cantando fraude, estén estableciendo que se va a establecer un mecanismo fraudulente en el evento electoral, justamente antes de que el evento electoral ocurra. Es curioso, por ejemplo, que la Unión Europea, que los invitamos a participar en ese evento electoral, hago mías las palabras de un senador norteamericano que se reunió con la oposición y les dijo, si es cierto, cuando la oposición abstencionista, el sector abstencionista de la oposición, le pidió a la Unión Europea que no acudiera como observadora, el senador norteamericano les preguntó, es muy raro, es muy curioso, porque si en verdad va a haber fraude, es lógico que haya observación internacional para que denuncie dicho fraude y no lo que ustedes están pidiendo que no participen. Afortunadamente ese llamado no fue atendido y tenemos más de 200 observadores en este momento, 200 organismos de observación en este momento acreditados que van a estar en todo el evento electoral. Nosotros creemos que esa agresión proviene de algunos pocos países, porque esa es otra de las costumbres a que la media internacional no señala. Hablan de la comunidad internacional, este es el mapa del mundo. Son solo unos pocos países que se creen que son países hegemones del planeta, junto con algunos de sus lacayos, que consideran que pueden inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Ellos se arrogan la condición de comunidad internacional. O sea, no son comunes internacionales, son unos países agresivos, son unos países groseros y son unos países metiches. No sé si eso tiene una traducción a los otros idiomas, incluido el árabe. Son unos países que se meten en donde nadie los ha llamado. Nosotros no nos metemos en los asuntos de los Estados Unidos. Allá ellos con su sistema electoral, en nuestra opinión, humildemente, muy deficiente. Un sistema electoral de segundo grado, que no escoge directamente al presidente de la República, que quien resulta con el segundo lugar en el número de votos del pueblo es ahora el actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. O países como Brasil, cuyo presidente no es sujeto a elección alguna. ¿Cuántos votos sacó el señor Michel Temer para ser presidente de Brasil? Cero votos. Es producto de un golpe de Estado que derrocó a la presidenta legítimamente electa por el pueblo, Dilma Rousseff. O Colombia. Yo no sé si ustedes, claro, no se ve mucho eso en los medios internacionales, pero no sé si ustedes vieron lo que ocurrió en la reciente elección parlamentaria en Colombia. Hubo que sacarle fotocopias a las papeletas de votación, porque eran insuficientes. Hubo denuncias de compra y venta de votos, videos que se mostraron de compra y venta de votos, y no sé cuántos más ilícitos electorales. Pero la agresión es contra Venezuela. ¿Por qué Venezuela no se arrodilla? Porque Venezuela tiene un pueblo profundamente apegado a la democracia y a la paz, al que le gusta votar. Nosotros esperamos una alta participación en el evento electoral del próximo domingo, como es costumbre en Venezuela. Hemos visto críticas de algunos países europeos que tienen participaciones de 25, 26% de participación en sus propias elecciones. Pues el domingo va el pueblo de Venezuela a darnos a todas y a todos una verdadera elección de democracia y de ejercicio pacífico de la soberanía. Nosotros aspiramos, en razón de lo que ya ha mencionado el presidente Nicolás Maduro, a que se dé un diálogo profundo entre todos los sectores de la vida política, económica, productiva, social de Venezuela, a los efectos de resolver de manera definitiva las consecuencias de la guerra económica. La segunda pregunta la formula el señor Burkhard Birk de Deutschland Radio de Alemania. Muy buenos días, señor ministro. Muy buenos días, señor español. Quisiera saber si en el caso de que gane un candidato a la oposición, el gobierno estaría dispuesto a una transición inmediata del poder. ¿Qué pasa si en el caso de la reelección el presidente Maduro si estaría dispuesto a dialogar con las naciones que usted acaba de mencionar que han anunciado o no reconocer el resultado para abrir la vía a una ayuda humanitaria para que pueda entrar al país? Gracias. Fíjese, comienzo por... No, comencemos por el comienzo. El presidente Maduro lo ha dicho y es, además, nuestro accionar, nuestra costumbre. Aquí tenemos un dicho que señala que obras son amores. En las pasadas 23 elecciones que han habido entre el año 1998 y este 20 de mayo del año 2018, en las pasadas 23 elecciones nosotros hemos ganado en 21 elecciones y hemos perdido dos. Perdimos el referendo para la reforma constitucional de diciembre del año 2007 y perdimos las elecciones parlamentarias de diciembre del año 2015. En las dos ocasiones, en el 2007 el presidente Chávez y en el 2015 el presidente Nicolás Maduro, hemos reconocido el resultado electoral de inmediato, de inmediato. Independientemente de cuál haya sido la actitud que haya tenido la oposición venezolana en esas dos oportunidades, la actitud retaliativa, la actitud soberbia, la actitud agresiva, nosotros hemos reconocido el evento electoral, el resultado electoral. No ha ocurrido así con algunos sectores de la oposición venezolana. Hay un sector de la oposición venezolana que tiene la mala costumbre de que solo reconoce los resultados electorales cuando gana la elección. Es algo así como un partido de fútbol donde usted si pierde, no reconoce que perdió el partido de fútbol, pero si gana, sí celebra la victoria. Nosotros aspiramos que en esta oportunidad, así lo firmó, así lo suscribió, en el acuerdo de garantías de República Dominicana firmado ante el Consejo Nacional Electoral, se reconozcan los resultados electorales. Si el presidente Maduro pierde por un voto, reconocerá el resultado electoral. Y por supuesto, como ocurre en cualquier democracia, y la nuestra es una de las más vigorosas de este planeta, nosotros reconoceremos y en consecuencia actuaremos para que se dé este proceso de transición en ese caso. Ahora bien, si ganamos, si ganamos la elección, nosotros no solamente vamos a defender la victoria, sino que hacemos un llamado a que se respeten los acuerdos y garantías firmados en República Dominicana. Estoy seguro que cualquiera sea el resultado, la conversación, el encuentro o el reconocimiento en base a los acuerdos, pues nos llevará a un proceso pacífico de asimilación de esos resultados electorales. Con respecto a lo que usted ha llamado como ayuda humanitaria. Mire, hay mucha hipocresía en el manejo de la realidad venezolana. Nosotros jamás hemos negado que es producto de la guerra económica, del bloqueo, de los recursos que legítimamente le pertenecen al pueblo de Venezuela y están represados de manera ilegal en algunas instituciones financieras, de la ausencia de acceso a ningún tipo de financiamiento o crédito por un país que es buen pagador, como es el caso de Venezuela, pues se nos han generado problemas económicos. Ahora, hemos atendido esos problemas económicos. No puedo hacer ningún comentario acerca de cómo están las encuestas, porque no se puede hablar de encuestas en este momento, ni cómo estaría el resultado electoral, pero quizás ustedes han visto algunas de las cosas que ocurrieron en la campaña electoral hasta el día de ayer y también van a ver la alta participación electoral del próximo día domingo. Eso no es una cosa mágica. Eso es producto del manto protector con el que se ha tratado de proteger al pueblo de Venezuela de todas estas agresiones. 6 millones de familias reciben cada mes el mercado en la puerta de su casa sin ningún tipo de consideración política o sin ningún tipo de consideración proselitista. Los reciben por igual, todos los que viven en el barrio, todos los que viven en la urbanización. Cuando en la mesa de diálogo se planteó la posibilidad de acceder a algún tipo de apoyo, a algún tipo de ayuda, no al apoyo o ayuda que plantea el señor general John Kelly, porque el primero que habló de crisis humanitaria en Venezuela no fue ninguna organización que atienda asuntos de salud o asuntos de alimentación o ninguna multilateral, sino el jefe del comando sur, el general John Kelly. Es una excusa para tratar de crear una cuña para agredir a Venezuela. Porque cuando algunas instituciones cercanas a la oposición, como es el caso de una institución católica llamada Caritas, planteó hacer algún tipo de préstamo en medicinas para Venezuela, nosotros dijimos, sí, estamos listos, préstenos, les pagamos. Nosotros somos buenos pagadores, repito, y hasta este momento ni una sola aspirina ha llegado proveniente de Caritas. Les hemos dicho, buscamos las medicinas en Europa y las traemos, o traigan las medicinas y se las pagamos aquí, ni una aspirina. Entonces hay mucha hipocresía respecto a esos llamados a la ayuda humanitaria, entre comillas. Nos parece muy dudoso y sospechoso que sea un general jefe del comando sur quien esté haciendo ese tipo de planteamientos. En cuanto al diálogo, estamos listos para dialogar con cualquier país del mundo que quiera dialogar. Nuestro presidente Chávez tenía una frase de un poeta venezolano, no sé si tiene una buena traducción, pero decía, sí, yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espina al que me menea. La tercera pregunta en la fórmula Rolando Segura de Telesur. Gracias, ministro. Quisiera conocer su valoración acerca del proceso electoral hasta este momento, teniendo en cuenta que el acuerdo de República Dominicana incluía el tema electoral y una serie de recomendaciones, y cómo van a enfrentar el ocultamiento o invisibilización que ha tenido este proceso desde el punto de vista mediático internacional. Sí, mire, no puedo hacer alusión a la campaña electoral, pero a mí me pareció curioso algunos medios, leía un medio alemán que se refería a una manifestación de un pequeño grupo de este sector de la extrema derecha venezolana que acudió, como ocurre en Venezuela, de manera libre, porque en Venezuela hay libertad de libre tránsito, hay libertad de tránsito para todas y para todos, y yo los conté, eran 250 personas quienes participaron en una manifestación ante la sede de la Organización de Estados Americanos. Algunos medios alemanes titularon multitudinaria manifestación opositora, etc. Está bien, así es como cuentan en Alemania, quizás esos medios de comunicación a las personas que participan. Pero, en el tiempo que duró la campaña electoral, no voy a decir nuestro candidato, pero los candidatos tocaron, vieron, convocaron a millones de personas, y no apareció en los medios internacionales ni una sola mención, ni siquiera marginal, de lo que está ocurriendo en Venezuela. Las únicas noticias que existen para algunos medios internacionales son las malas noticias. Ahora que Venezuela esté participando de manera pacífica, ni un solo percance hemos tenido en este evento electoral, y se lo agradecemos al pueblo de Venezuela, y se lo agradecemos a todos los candidatos y a todos los partidos políticos, 15 de 18 partidos políticos que existen en Venezuela están participando en el evento electoral de este próximo domingo 20 de mayo. A los candidatos también, a los consejos legislativos estadales. Ni un solo percance, ni un empujón, ni una muestra de violencia, revisemos cómo son los eventos electorales y las campañas electorales en otros países de este mismo continente, y al menos nos consideran que nosotros tenemos una amplia vocación pacífica en eventos electorales en Venezuela. Revisemos la participación, eso es otra buena noticia. En Venezuela nos gusta votar, nos gusta participar, nos gusta elegir a nuestros representantes, y tenemos siempre altas participaciones y esperamos una alta participación para el evento electoral del próximo domingo. Nosotros creemos que en algún momento debe cesar esa acción agresiva contra Venezuela. Afortunadamente también tenemos voces en el mundo entero que defienden la verdad. Es la verdad. Es verdad que hemos tenido 24 eventos electorales en 18 años. Es verdad que en Venezuela el presidente de la República es electo por el voto popular, directo y secreto de los millones de venezolanos y de venezolanos. El presidente de Venezuela no se puede elegir en Estados Unidos o en Norteamérica. Hay algunos que están soñando bajarse del portaaviones con la banda presidencial terciada. Eso nunca va a ocurrir. Eso nunca va a ocurrir en Venezuela. El presidente de Venezuela es una verdad de perogrullo, pero hay que repetirla. Se elige en Venezuela, no en Bogotá. En Bogotá eligen al presidente de Colombia. Por cierto, este señor Santos anda de provocación en provocación en provocación. ¿Qué podemos decirle si no? Adiós y que te vaya bien. Ya santes cosas del pasado. En unos pocos meses ese presidente de Colombia se convierte en un jarrón chino, como ocurre con todos los presidentes de Colombia. Siga provocándonos. Adiós y que te vaya muy bien. Siguiente pregunta. ¿Hay otra pregunta? Sí, para finalizar, ministro, tiene la palabra Joshua Goodman, corresponsal de la agencia AP. Ministro, hablando de... ¿Cómo estás, Joshua? ¿Cómo estás? Hablando de presidente Santos, él en unas entrevistas últimamente ha dicho que tiene informes de inteligencia diciendo que el presidente Maduro y la Asamblea Nacional del Constituyente haría una reforma constitucional después de la elección, eliminando los votos secretos y populares. ¿Tú puedes descartar que eso está en los planes del gobierno de una vez o está algo que estaría considerando el presidente? Ay, Joshua. Creo que la introducción a la respuesta a su pregunta la hice en la pregunta anterior. Cada vez que el señor Santos quiere decir una barbaridad o una mentira, a ver si alguien le presta atención, porque a él le está prestando atención ni siquiera a los candidatos que están participando en la elección presidencial en Colombia. Pobrecito el candidato que está apoyando a Santos que va de cuarto, en los sondeos que yo veo, en las encuestas que yo vea, de cuarto. Y si hubieran cinco, iría de quinto. Y si hubieran diez, iría de décimo. Él siempre señala que fuentes de inteligencia, ayer dijo que fuentes de inteligencia le habían señalado que íbamos a, fíjate lo que decía, que íbamos a tener colombianos desde Colombia hasta Venezuela para que votaran por Maduro. O sea que está reconociendo que en Colombia Maduro tiene una altísima popularidad. Si así fuere, desmiente todo lo que venía diciendo la élite propagandística y la élite mediática en la hermana República de Colombia. Nosotros nos metemos en los asuntos de Colombia. Allá Colombia con sus asuntos. Y mire, fíjese. Hay una cosa que se llama progresividad de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Perdónenme el término un poquito pedante. Progresividad quiere decir que los derechos que están contenidos en esta constitución, todos los derechos, el derecho al voto, el derecho al voto directo, universal y secreto, el derecho a la vida, los derechos económicos, los derechos sociales, todos los derechos que están contenidos en esta constitución no pueden ser sustituidos, ni pueden ser omitidos, ni pueden ser disminuidos, ni minimizados. No se puede. Está prohibido por esta constitución que establece la progresividad y está prohibido en las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente. Claramente está establecido en el último párrafo que todos los derechos, y aquí está el derecho al sufragio directo, universal y secreto, deben ser preservados y serán preservados en el próximo proyecto constitucional que está discutiendo la Asamblea Nacional Constituyente. Así que esas son provocaciones del señor Santos para ver si alguien le presta atención. Lo que hay que decirle es adiós y que le vaya bien, señor Santos. Ya usted es cosa del pasado. Una popularidad que está por debajo del 6%. Adiós y que le vaya bien. No es posible, es imposible que un proyecto constitucional omita o disminuya los derechos que aquí están contenidos. Y aquí está claramente establecido el derecho al sufragio directo, universal y secreto. A lo mejor el señor Santos estaba pensando en Estados Unidos de Norteamérica, donde la votación no es directa y secreta, la votación es de segundo grado para escoger presidente de la República, aquí es directa. Aquí el que saque más votos es el que es presidente. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Así concluye esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes. Veíamos la participación del ministro del Poder Popular para la Comunicación y la información Jorge Rodríguez en este encuentro con medios nacionales e internacionales. Destacaba la veda electoral que ya se inicia en nuestro país a propósito del evento comicial que tendrá lugar este domingo. También informaba sobre la alta participación que estará cumpliendo el pueblo venezolano en esta elección presidencial, destacando el carácter democrático de nuestro país. También mencionaba y recordaba el acuerdo suscrito en República Dominicana, que también fue validado ante el Consejo Nacional Electoral para el respeto de las garantías electorales y el reconocimiento de los resultados. Con esta información nosotros devolvemos el contacto al estudio. Adelante.